Muy buenos días, estamos aquí Fran y Sergi en nuestro cooperativo de Gears, en nuestro particular Road to Gears 5. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bueno, señor mío. Un poquillo, voy a dejar, yo tengo la garganta un poquillo así chunga, tengo mi garrafa aquí de gamer. Garrafa de droga, es bosca, no agua, que no se engañe. Es agua, pero cuando la cabe la vuelvo a rellenar yo. Así no me muevo de la silla, ¿no? A lo francotirador. Bueno, pues nada, chiquis. Vamos a empezar. Vamos a darle. Por cierto, para aquellos que os preguntéis si hay lag entre la cámara y el directo. Y también, estamos en Twitch, pero si nos veis en YouTube, estamos resubidos, así que no podrás participar con nosotros ni interaccionar. Es un vídeo resubido, así que no lo sentimos mucho, pero no podrás. Pero podéis comentar y os contestaremos en los comentarios. Exacto. Igualmente, el Gears no lo vamos a estrenar, como hacíamos con otras series. Lo vamos a publicar, entonces yo creo que dará menos lugar a confusión. Pues nada, chiquis. Estamos en el acto 2 de Gears of War 2. Vamos a ver. Yo he subido. No sé por qué he subido. Ya, yo te sigo. Pero mola más por arriba, ¿no? Vale. Yo llevo los rellenos aquí en el robotito. En la cabeza. Vamos a correr un poco, a ver si nos mareamos. Upa, upa. Te doy dos en la oreja. Roger that. Saludos a toda esa gente que va entrando. Voy a cerrar con un poquito más. Oh, la niña quiere, te mira, ¿eh? Con el Marcus. Y. Alfa 7. Están cayendo más capsules. No podemos marearnos, no podemos hacer nada. Estamos en vídeo aún. Vamos a disparar, sí. Estratón fuera, va a palmar. Vamos a palmar. Qué casualidad. Hay un río en medio, ¿no? Qué casualidad. Hay un agujero para que no puedas pasar. ¿Dónde estás? A ver. Viendo atrás. Cuidado que te caen en la cabeza. Uy, esos van a ir más abajo, ¿eh? Uh, taja. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shit. Shit. Acá, rutas. Todo, muero de correr. Corre por tu vida. Vale, se activa. ¿Qué fin? ¿Qué fin? ¿Qué finito? ¿No puedo correr? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo correr. Así que puedo correr, me estaba jugando de botón. ¿Dónde estás? He entrado dentro, todo loco. Excavadora de transporte dañada. ¿Cómo has entrado? Por la rejilla esta. Ah, vale. ¡Que no lo levante! Lo que hay que hacer es hacer como en la Segunda Guerra Mundial. Dejarlo ahí. Que vayan muriendo a levantarlo. ¡Piña! Casi me mata. No, creo que no hay fuego, amigo. No, era una piña de una de atrás. ¿Qué pasa, Carmine? ¿Cómo vas de bala? Tienes la demolición. Voy a... Creo que voy a tope. No puedo pillar más. No, arriba. Estás arriba con Carmine. Roger that. Eh... Bueno, estoy subiendo, así que... Es que me ha pillado aquí la... Tengo 412. A ver, es que no puedo... Yo tengo... Yo tengo muy pocas en la... Vaya, hombre. ¡Apricao! No sé si las habré pillado ahora. A ver, robotito. Explota. ¿Te has estropeado o qué? Hacer que la excavadora se mueva para hacernos una agujerona para ahí. ¡Más locustos! ¡Más locustos! ¡Más locustos! ¿Dónde ves esta banda? Sí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No están dando tanto. ¡No, revivas! ¡No, revivas! ¡No, revivas! Hay mucho, hay mucho, ¿eh? Vale, piña para ti. Voy. Sistida. Te cubro, te cubro un poquito. Te subes y tira. Cuidado, a tu espalda. Más. Me he quedado tieso de munición, ¿eh? Voy a ver. Con toda la gente que hemos matado. Exacto. Voy a por munición de los primeros. Nadie lleva. Nadie lleva la escopética. No. Solo llevan la metra, ¿eh? La metra suya. No la nuestra. Vaya, esto no moda. Está hecho a costa. O sea que... Habrá que girar. Habrá que usar esta metralladora solo. Y no puedo cambiar de arma. ¿Eh? Y pillar su arma. No puedo... No, ya debo de llevarla yo la metralladora a esta. Pero no, el máximo es 323. Puede ser. Me extraña mucho. Vale, Frank, ¿no estás? Me he metido para el agujero. No, no, no. ¿Qué agujero? Vale, sí, salta. Habrá hecho un salto. Pasar, pasar, pasar al revés. Pasar al revés. Vale, voy, 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 voy. Hay que ayudar a esta gente. Corriendo y todo. Con mareo y todo. Move, 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 move. Vamos, Carmine, sniper. Mata a gente. Estoy adelantando, ¿eh? No estoy por la derecha. Vale, estoy adelantando el sniper. No estoy por la derecha. No estoy por la derecha. Ahí hay una. Coverme. Me están levantando, ¿eh? Mira cómo se va a hacer esto. ¡Este es la cojeta! ¡Este es la cojeta! ¡Carajón! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Dicho pequeño! ¡No lo levante! ¡No lo levante! ¡No! ¡No! ¡No lo levante! ¡Vamos a ir! ¡Carmín! ¡Carmín! ¡Sabe a salvarme! ¡Carmín! ¡No! ¡No lo levante! ¡No! Un disparo yo, dos tochanos. Puedes tirar una granada ahí. Vamos a la 1. No te he visto, estaba un poco preocupada. No te he pelado a los dos que me la tienen. Lo que no tengo es balas de la metra, casi. Yo pillo balas de estas que caen aquí. No, yo en la... Sí, debe ser el límite de los 622. Aquí hay un lanzagranadas o algo, eh. Mira, aquí hay munición atrás, ve. Aquí. Pues píala tú. Ya pillo una. Píala tú, que yo llevo... Vale, me llego con el botón. Genial. Vale, me han dado 180 de la otra, de la sierrita. Seguiré gastando estas 300 y pico que puedo recargarlas más fácil. Con... Puedes hacer zoom, eh. Con el... Aquí hay escopeta, eh. Por si querías escopeta. No, la tengo full, la tengo full. Ahora has tirado. Vale. Que con la hammerhead, o sea, la que llevas tú, puedes hacer un poco de zoom. Sí. Ah, no lo sabía. Probable no. So, keep moving. What's with these glowing things? What's with these glowing things? What do I look like a f*****? I don't want to play it, I don't know. Bicho, 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 bicho. No hay nada, eh. Está super oscuro. ¡Corta! ¡Bullets, bullets, bullets! ¡Corta tú eso, va! Con la sierrita. Cuidado. ¡No hay nada! ¡Ja! Aparentemente el fuego de armas no les afecta a todo. ¿Es un rojo? ¿Qué conseguimos con esto? ¿Que nos dejara pasar? ¿En serio? Por lo mejor es porque ahora vienen bichos y hay que... Como cobertura. ¿Quién era el hombre de locustos? No idea. Un maldito que se cortó a un tanque. ¿Tiene un locustos o algo? ¿Como el rum? Quizás. Pero hizo el rum parecer como un pujado. A ver. Como llueve. Pila la munición para ti. Lo que acabo de coger ya. Lo que sí que voy a piñar son piñas. Hay más piñas. ¿No has pillado todo esto ya? No he pillado todo solo. Tú por la izquierda. No ha gastado el puja furia. Yo soy muy manco con las piñas. Tú por la izquierda con el novato. El novato se ha metido ya. El bicho este me sirve a mí como asco. Hay una torreta, eh. Vale. Distrae. Vale. La torreta ha caído. Dejadlo que se... A ver si alguien lo va a reviviar. Se ha puesto otro en la torreta, eh. Un poco salté. Han caído dos. Dos por uno. Carreta otra vez. Hay que tirar una ganadita ahí, eh. Espera. Voy a intentar tirar una granada. Qué bueno ser utilizando granada. Dios mío. A ver esta. Buenas noches hay una mejora. Me... Shit. Fatal, tía. Coges balas. Un gusanaco. ¿Has cogido balas? Sí. Esa roja de qué es? Es balas. Cógelas. O a suicidas. Oh. Tengo más de... ¿Por dónde te has ido? ¿Por la escalera? Arriba. ¿Qué estáis parando? No, no, no. No, no, que no. Es el Carmine. Son los suicidas. Ah, vale. No, vale. Otra para arriba. Qué pasa aquí. edicolgamer14 what the fuck dice wtf pues que tal ninjas of war edicolgamer como sabes en nuestra canal mucho minecraft y otras cosas que tal edicol bicho de cobertura granada al agujero granada niña cuidao 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 Carmine, podrían ser snipers en la zona. Cuidado. Si vienes hasta donde estoy yo, la persona te afecta. Ah, vas a dar un salón ahí. No. Estoy con el sniper. Correto afuera. Aquí hay mi sniper, eh. Ah, se ha escondido la perra. ¿Cuál es tuyo, ese? Vuelvo a cambiar de alma. Viene una perra ahí, ¿no? Venga. Estoy cubriendo con el bicho a usted. Explosivos de los locos. ¿Dónde? Está dando el strike con esto. Qué loco. Mirad que se ha ido el bicho, eh. No, ya me los he cargado, pero... Ahora, ¿no? Pues no lo habré visto. Oye, yo me he metido por aquí, eh. Por el bicho. Dice, está entretenido. Nunca había visto nada de la historia de allí. Las granadas 10 de 10. Pues... Está entretenido, sí. Mira, un sniper. Patrillo del Skaust. Kilper si queréis matar con la flanco. Vámonos. ¿Qué estoy disparando? Yo creo que no me estoy, eh. Es que dispares con la flanco, sino nada. Es que no hay dos charas. Amigua. Ultramanco, eh. Pues nada, la franco no me limpia. Mur wished, Fran, dónde están? Me he ido para arriba. ¿Estáis esperando a vosotros? Yo he disparado a la mascarilla. Ah, no, es el Kairman. ¿Eres tú? Sí, torreta contra torreta, qué carajo. Yo, el Kairman es el flanco. A ese de la izquierda no puedo darlo. ¡Dios mío! ¡Ah, cabrón! ¡Cuidado! Indefinito. ¿Por qué los tenemos? No puedo flotear. No puedo flotear más. ¡Salta esto, hombre! ¿Dónde está el bicho? Pero quería matar... Quería rematarlo, ¿no? No, quería matarlo por la sierra. Ese bicho, ¿dónde está? Cierra la torreta. ¿No hay barra de vida o algo así? No, no hay barra de vida, Erickl. Venga un momento, Fran. Que el Miquelito quiere agua. Vale. Te sale de la redonda... ...de que el software y como más rojo esté, menos vida tienes. A ver si tirándome una piña... ...¿se ve? Ah, no. Tendrías que hacerlo. Pues no, Erickl. No... No hay barra de vida. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que es lo de... ...lo del software. Tiene la torreta, ¿no? No, no se puede tirar. Sí, han buscado. No, 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 no. Ahí. Jueguela Hombre, que más esperado Corre Hay munición aquí, la pillo Uy, me he quedado enganchado en un hueco Eh, he encontrado Que morina 2 de 5 del coleccionista Aquí son las 4 am Buenas noches Muchísimas gracias y muy buenas noches Hasta luego Alfa 2, esto es Delta Estamos demasiado profundo para contacto de superficie Uy, la cuba... Que hay que bajar corriendo Resulta de velocidad esto que chuma, eh Que hay que bajar corriendo a saltar los de abajo, vamos No, yo voy corriendo porque soy loco Mira, mira, mira como un... Voy corriendo, eh Mortero Voy corriendo, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Vamos a hacernos unas risas, ¿no? O no Ya, ya Seriamente Bien Que Allá Que 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 ¿Se ha girado un tercero? Si Es muy malo con esto Se ha subido en ruido The last one Ah que había mal Alpha 2 out What the hell is that thing? No, no el tagustano Tch Munición Control no te read Oye, esa munición fina? No ¿Dónde estaba yo? Pero yo estoy full Que bueno ese salto Moradores No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Que yo veo con el muro? No lo sé 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 Me parece que está rico la trontera aquí, ¿no? Voy a por el boss Toma, boss fuera Reta ¿Qué es eso? A ver, boss fuera O es que el... el segundo Había otro El arma del bicho ese está guay, cojela si quieres esta aquí ¿Seguro? Pieda tú No, yo voy con la escopeta Vito loco Yo dejo la pistola y pide a la pistola Gorgon, cada vez me dejo un cargador relacionado a un coleccionista, tiene un cargador relacionado, joder, pues bastante bien, 200 en la pistola de esta Gorgon de las, de los Ricks, 5.50 y 263 en la recargable, en la que usan ellos. Pilla tú. Marea, copa, ratas. Mira un gusano. Bueno, no son ratos, son escarabajos. Si salen escarabajos será por algo, ¿no? O sea, esto no es gratuito. No veo ningún movimiento en adelante, pero vamos a dividirlo y obtener el cajón en a quien está ahí. Tú por arriba, hazme la cobertura. Hay una Franco aquí, está por algo, ¿no? Por eso, hazme la cobertura. Voy a cambiar la siedita esta por acá. No. Qué buena piña te vas a comer, muy gallo. No veo nada, Fran. ¿Dónde estás? No veo nada, Fran. Dale, Miquel, a botón. No puedo seguir más. Están pichos arriba, ¿eh? No me digas. Ahí, esto está plagado, ¿eh? Estoy caminando para atrás y disparando. No puedo ir. O sea, mi función era solo dispararle a una plantilla de estas. Espera, aquí hay una palanca, ¿le doy? Sí. Una, dos y... Dale. Dale, dale. Ahí. Vamos a abrirte una puerta. ¿Ya está? Joder, Dios. Estamos muy llenos aquí. Ahora creo que voy a ayudar. No entiendo. Además, es que... Tengo como una mega perspectiva de todo para hacer tipo Franco y Tai. Pero no se ve nada. He subido como un piso yo ahora, ¿eh? Yo veo gusano aquí abajo. Espera. Espera. Hay un piso grande ahí. ¿Lo veo esto, el piso grande? ¿Qué haces tú esto? ¿Qué haces tú esto? Estoy guiando al gusano. Estoy guiando al gusano. Estoy guiando al gusano. ¿Pero está el Carmine ahí? ¿Por qué no estás con el Carmine? A ver, que estoy guiando al gusano. Voy a ir pecando este rojo. Estoy haciendo el mini puzzle de este chulo. Ya sabes que yo soy anti-pull. Después de lo que hay. El gusano se mueve a su velocidad. ¿Vale? Esto que te iba a dar cobertura a ti, y no va a seguir para nada cuando llegue, ¿no? ¿Dónde estás? Haciéndolo de esto. Desazón, tú. Pero... No se vio para. Creo que vamos con todas las actitudes. Te vas a flipar. ¿En serio? No puede ser. ¿Han dado un logro aquí, no? Llevamos... Llevamos 34 minutos solo. No, no. Se me ha pasado loco. Esa... El acto... 2 se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El chaco de la muerte. Los túneles, ¿no? Túnelador. Esa túneladora alguien. No! Control, ¿me recibes? ¡¿Estás viendo esto?! Control, ¿me recibes? ¿Vas a cabo... ...de recibir confirmación de la superficie de que la ciudad de Limar... ...de que han hundido toda la ciudad, justo en su posición... ¡Anya! ¡Es un gusano gigante! ¡Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante! Pues quizás sí, pasaba el acto 2 Ahora cuando se agarran, se los agarran Moradores 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 Hombre, esto es un acto de media hora, no mola, ¿eh? Moradores Coge la munición, Ratty Moradores 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 Por la vez Moradores 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 ¡Granada! ¡Mirad! 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 ¡Ah! He muerto con la piña Tienes munición ahí delante si quieres A la derecha ¿Qué pasa con el sniper? Yo también he muerto Pero que... Nos habías dejado atrás un montón de peña ahí, bichos Toma este culo, que culo ¡No! Puta mosca Coño, me habéis ido en la gata Arriba, 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 arriba ¡Wow! ¡Sniper! ¡Ah no! ¡No! ¡Ah! Parece que era el sol Delta es en su camino ¡Puede moviendo, Delta! ¡Ese piloto no tiene mucho tiempo! Aquí en la escuela hay un refugio Así lo puedo brillar El tiempo está en agascar o algo ¡No! ¡Uff es que esperamos! ¡Ahí estációra eleador Delta! ¡Venga esa camino y estén vosotros! ¡Nos no os van a seguir a la dirección! ¿Vamos? ¡Uff! ¡Sal taco! ¡Ahora eso te lo he dicho! ¡Uff! ¡Manita! ¡Uff! ¡Un puente! ¡Piñas aquí, para ti! ¡Piñas aquí, para ti! No sé si llega la piña. ¿Dónde hay piñas? Hay un fraco ahí, eh. ¿Para qué teniendo esto aquí? Sí, bonito. The last one. ¿Pinja? No le mató con la pinja. ¿Pinja? No le mató con la pinja. Toma la piña también. ¿Ya está? Hay otro ahí. Uh, se mueve. ¿Se ha movido el edificio? Me lo ha parecido a mí. Se ha caído. Con la izquierda, de la derecha. El termonista en la izquierda. ¿Qué? 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 Arriba. Arriba. No me viene ¿Porque no me estoy dando? ¿Porque no hay? ¿Porque no hay? ¡Pantagame! ¿Porque no me están machacando? Eres el Coul, ¿no? ¡Piñam! ¡Puah! ¡Headshot! Ese es el boss ¡Puah! 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 El Chup! ¿De acuerdo que saben algo del macho? Eso fue. Lo agradecer por su ayuda, Coal. ¿Donde lo hay el resto de tu equipo? ¡Cualmente! ¡Eso es mi equipo! Excepto de Barrett y Tanner, ¡Nos salimos después de con arriba! ¡La última mensaje de cerca de cerca! ¡Eso parece que tenemos un nuevo objetivo! control this is Delta cancel Mayday we've regrouped with Cole Baird and Sigma or MIA we're assisting on the search is that what you call it when I save your eyes we have additional squads moving into secure Lima Roger control we'll keep you posted Delta out that's a good one good thing you got your star player Slama Chin el Cole, a ver si que se acaba el capítulo o no? no no munición a munición que voy full ¿Has pillado ya? Sí. Tengo que cambiar la mini de la franja. ¡Buah! Me han reventado por el punto de apoyo. ¡Buah! Me ha pelado. Me cae el maestro siempre para revivir. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa conmigo? He disparado con la franco en el río. El tío es que me lo mataron. El tío me ha matado otra vez. Ese es mío, me lo pido. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado? Me ha quedado raro, ¿no? ¡Piña! Piña desde el fondo. Hay un tío ahí, le he pegado en la cabeza y no lo he matado. Porque es un jefe. Un boss. Está tocadito, pero... A ver... Xbox, ¿qué haces? Torturita de Xbox, ¿eh? A ver, esto... Ya, ya, pero quiero cambiar el arma. ¿Puedo cambiar? Aquí tienes munición, si quieres. Es que el... ¡Oh! Piñas nuevas. Granada de tinta. Para plantar una granada en una trampa, púlsame. Relación abierta. Relación abierta, 30 gs. Tanto vídeo, tantas secuencias me raya, ¿eh? Toma, sal taco. Hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? Cuerpo de J.R. Bueno, muerto, cogemos el fran. No, 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 no. Hemos cambiado de acto. No, no, era que había un tío ahí con el Y. Ah, vale. ¿No? Hey! ¿Es eso Cole? Oh! Cole! Ay, me fuera de aquí, señor! ¿Me escuches? ¡Me escuches, hijo! Entonces, ¡me fuera de aquí! ¿No me huyela? y pillado el coel esta crazy hotel andrina liberacion de baird liberacion de baird estan dando logra asi como el churro ah 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 eso es como un carguero ah 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 Y yo me he subido contigo ¿En serio? ¿La has perdido? Ah, no la tengo Voy por el cielo Cambio de arma Si voy solo, cambio de arma Cuidado Hay dos puertas ahí abajo ¿Por qué? A ver si había alguien dentro Creo que me ha hecho daño ahora No, hay un bicho ahí Un gordo Le voy al otro lado Que hay una torreta al otro lado también Lo que pasa es que la torreta No enfoca hacia adentro No me hay un bicho ahí No me quedo en la torreta No me quedo en la torreta No me quedo en la torreta y lo del ángulo de tiro con esto es pequeñito el bicho este en el que vamos, suba a bordo de la barcaza contigua y resiste a la espalda este en balas ¡Fuego de cortura! Vale, hay que bajar y mirar la gente. A ver si hay gente atrapada. Espérate, 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 Fran. Siempre vas en tu bola. Joder. Eso de esperarte no, eh. ¡Halo! Lo han procesado. No. No está ahí. Que no está ahí. Se me ha volado en la cabeza. Mira, tenía la espalda con unos ganchos ahí puestos, eh. Oye, el Carman este. Ya le toca pa'l mar, eh. Vamos a devolverle mi escopeta, ¿no? Mira ahí. No está el Fran aquí, no lo veos. El Fran está aquí. ¿Puedes decirle algo? Ahí no está. Voy a mirar a la tele, va. Voy a hacer un otro capítulo. Bueno. Voy a deshacer un poco también. Voy a deshacer un poco también. Me gusta caer. Uno montado, ¿no? Buena. ¿Uno montado? ¿Dónde? ¿Dónde vas, chiquitín? Deja que lo remates. ¿Qué es un Blood Mount esto? Ah, los montados. Sí, montaditos. ¡Uh! De nada, en mano. Se la tira a mí. Buah, el Cole va loquísimo, eh. Se ha cargado al GFS con la muestra tierra. Bueno, yo le estaba... Pero sí, sí, hay un poco lo loco. Hay una piña, sí, quieres cuidarla. Fran. Aquí, donde estoy yo, hay piña y munición. Píllalo todo, si puedes. Bueno, munición para lo que lleva no se mira, ¿no? Solo la piña. Pues la... Tocía la piña y pillo la munición. Bueno, cuando... Todo dicho. Me tengo que re... Llegamos una horita, o sea que... Ya estará a punto. Del acto. Lo era. La nea quiere de mitad, eh, con el Marcus Fenix. Vale. Eh, ha soltado algo. No, he cogido piña. Ah, otras piñas. ¿Que ha soltado la piña de esta peña? De tinta. Ah, sí. Vamos a un grupo de cinco, eh. Eso no puede ser. Alguien tiene que morir. Y yo creo que va a ser Carmine. ¿Qué pasa, Miquel? ¿Ves? Ahora lo salvan. Ahora lo salvan. La patrulla canina lo salva. Nosotros somos la patrulla canina. Patrulla canina. La patrulla canina que tenemos. Pfff. Nos podríamos llamar la patrulla canina. ¡Qué chas! Tenemos una... ¡Cantum! ¡Granme de...! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Hombre, no sé! Nos he debido violar con la metadera, ¿no? Nos has dejado tocados. Recargo 25. 130 baras me quedan, eh. Pillo yo las granadas estas de tinta por si nos hacen falta, ¿vale? Vale. ¡Hombre, no sé! ¡Hombre, no sé! ¡Tiene más los mocos! la llevamos a ver me he cargado el piloto ya venga Cole Cole va loquísimo eh, todo el rato con la sierra y ahora voy un poco rollo franco desde atrás no lo levantes vale hay que ir al tejado así que habrá que ir por aquí hay que entrar ¿no? voy muy bien, fíjala tú voy solo con la franco, lo que pasa es que aquí dentro la franco no va a hacer faena ¿no? voy a cambiar no, es que es una franco que me gusta de lejos si hay que ir de cerca bueno aquí va a haber fiesta ¿no? si, porque full munición por ahí por detrás bueno aquí está ya por detrás ¿dónde está ese churper? wow ¡Farman, save me! ¡Toma! ¡No! ¡Salvadme, cobertones! ¿Qué ha pasado? Que no me habéis salvado Yo estaba franqueando ahí Había cargado el boss, ¿no? ¿Hace cuando entrar ahí dentro con vosotros? ¿No creéis que me han venido gente por todos lados? ¡Se me ha acertado! ¡Quédate aquí! ¡Toma uno! ¡Vale, un boss! ¡Fuera! ¡Recarga! ¡Toma otro! ¡No mueren con un disparo en la cabeza de estos! ¡Vale, dos segundos! ¡Vale, dos segundos! ¡Vale, dos segundos! ¡Vale, dos segundos! ¡Casi me ha matado el Couls con la metodieta! ¡Ay, con la sirva! ¡Estábamos aguantando la posición, eh! Un boss. No, un mega gusano. Ahora va a palmar el Carmine. Tiene que palmarse con un grupo de 5. No, porque son hermanos. Son 5 hermanos. No cabe, no? ¿Dónde está Carmine? El quinto no cabe. ¡No! ¡No! ¡Soleto! Me lo mato se tropieza. Está tan desesperado, ¿ves? Me queda un tirote. Y el bicho este... No puedo creer que lo hemos hecho. Cuidao, cuidao, cuidao. Corre. Se cae. No, eso no lo tenía que palmar. Eh, que se nos come el bicho. Bueno, probamos todos. Oh, Dios. Todos muertos. Aparecemos en el limbo. Hemos muerto. Esto se habrá acabado el acto, ¿no? Dom. 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 Uy, está en el limbo, eh. Miendo a su mujer. ¿Cómo le trae el desayuno a casa? La cama. Vamos a palmar. Uy, uy, uy. Hay días de fiesta, eh. Dom. 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 Uy, wake up. Ah, se encuentra este feo. Dom. ¿Estás bien? Dime... Dime que no estamos donde creo que estamos. Hago de decirle, Dom. Estamos... Estamos... Ahora sí que se acaba el acto, ¿no? Hombre, yo creo que estamos dentro del bicho. Hay que explotarlo, pero eso ya se da otro acto. Oh, no. Moradores. Oh, no. Oh, my God. Seguro que... Fortalece intestinal. Vamos a ver. Le damos una horita justicia, ¿eh? Horita hay siete. Pero, ¿qué hay? Ciudad adentro, ¿no? Sí. Sí. Me he comido todo. ¡Ahí va! Me estoy al corazón, Tonia. No sé, pero me he comido toda la shit... ...de moco. Pues como todo, ¿verdad? ¡Corre! Hay un coche ahí. ¡Vamos a salvar! Con las luces. ¿Eso es la lengua o qué? Son piños. ¡Uy va! Me ha caído algo justo delante, ¿eh? ¿Los piños? ¿Son los dientes? ¿Ves? ¡Ay! ¡Que me he pillado! ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Ahora te haré un salto, yo. Aquí, mira. Aquí está. Aquí están mordiendo. Hay que seguir eso corriendo a gachaditos y no palmas. ¡No! ¡No! ¿Has pasado sin ir a gachadito? He pasado haciendo gravolteretilla y... Hay que correr con la epilepsia. O sea, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo era el agachado? Pues me la va corriendo. ¿Pero volteretilla no cuenta? No, volteretilla no cuenta. No, volteretilla no cuenta. Yo creo que voy a hacer súper mejor ahí con la volteretilla. ¡Buah! Le he pasado todo del pibie, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy va! Joder, nene. Dos. ¿Vas muerto? Joder, macho. Sí. Tienes que correr. He pasado del tiri. Ya, estoy corriendo del tiri. ¡Corre, corre, corre! Síme, follow me. Estoy corriendo contigo. Tienes que correr más adelante, ¿no? Sí. Follow me, follow me. Pim, pam. Sin parar, ¿eh? Sin parar, ¿eh? Que sí, que sí. Pim, pam. Pasas. Ulva. It just keeps getting better. Alright, keep in step with me. Don't fall behind. Y este, tienes que hacer una volteretica para el lado, si no para el más. ¡Uy! ¡Volteretica! ¡Uy! Ahora ha agachado. Agacha. Pero se ha levantado solo. Yo estaba apretando. Malísimo. Tienes que mantener el lado como si no hubiera un mañana. ¿Sabes por qué entonces tampoco contra la pared? Sí, que lo estaba manteniendo. Me he chocado contra la pared y he hecho clic y se le va. ¡Corre, corre, corre! ¿Has visto el directo o no? Sí, sí, he visto justo. He mirado cuando ha espalmado. Esta va a ser la escena de muerte y muerte y remuerto, ¿no? No, va. Si me sigues del tiri, ¿qué pasas? Que sí, que te estoy siguiendo. Mira el directo. Mira el directo y la palma. Mira, el carla se se ha conectado. Ayer vi que el carla estaba jugando a lancers. Vamos a palmar. Vale, ponte aquí. Quieto. Y empieza a correr. ¡Clarla! ¡Ahhh! ¡Clarla! ¡Clarla! ¡Que me choco contra todo! ¡Clarla! ¡Ahora! Te he visto volar en directo. Mira el directo, mira el directo. Ya me lo esperaba eso. A ver, ¿qué hace? Se cierra. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Evite el diente digestivo. Vale, ya lo hemos pasado. Hemos pasado las muelas. Es el corazón. Son bichos ahí. ¡Uf! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Criado! ¡No, se cancha! ¡Esto es la motosierra! Pues... se acabó. Pobre... ¡Es Carmine! ¡No es Carmine! ¡Está partida por la mitad de la mesa! ¡Está partida por la mitad de la mesa! ¡Uf! ¡Estoy herido, tío! ¡Qué haré un tiro ya! ¡Ah! ¡Un poco deshecho, ¿no? No puede tosar si no tiene pulmón. ¡Cierto es! ¡Para, para, para él! Me está disparando ahí. ¡Me voy a rotar! Deja de enfurecerlo... ¡Hay que correr! ¡Corre Balan! Y hacia dónde? ¿De dónde? ¡Correcto! ¿De dónde? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Arriba! ¡No vamos a morir! ¡Qué malta cosa nos quiere comer, dice! ¡Sí! ¡Vaya taja, eh! ¡Lleva esa comida! ¡Para en el culo! ¡Got it! ¡It's opening! ¡Qué rico! Parece el orto, eh. El agujero del orto. ¡Corre, corre! Eso me recuerda a la fase esta de Fallo, ¿no? Que había también así. Por cierto, los punchitos estos de la pared del camino hacen pupita. ¿La retupiña? Sí. No me había hecho lo bueno. ¡El orto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira como me he pasado yo el primero! ¡A ver! Estoy cogeando a terrebufo. Tienes el bonus de velocidad de ese bufo ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me tira ahora? ¡Ay, ay! ¡Me lo tiras encima! ¡Uy, ya lo has visto! Sí, te ha caído con la tumba, ¿no? No, no, me ha apartado los justicos así, vacilón ¡Corre, que nos va a matar! ¡Nos nos va a matar! ¿A ver qué? A la derecha Ahí hay otro panel, dale Hay que hacerle juguetas, dale con la motosión No llevo A ver, esto, esto, blanco ¡Vamos a palmar! ¡Ay, Dios! ¿Crees que alguien ha palmao aquí? Deje atrás del muro de escuadra Ah, no me deja bajar Ah, tienes que grabar No, estábamos en el vídeo Y esto verde no mola, ¿eh? Ya, eso sí te da, vas a palmarla Boquilla de ácido Vale, así que por aquí no es Abajo Ya, pero por abajo también hay otra boquilla de ácido Si le disparo esto rojo Ah, hay que disparar en la boquilla En la punta Verde Una buena, buena El ácido mata, ¿eh? Vale, era solo para coger balas ¿Solo era para coger balas de aquí? Sí, o sea, hay que ir a llevar Ellos habían pasado aquí Corre, 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 corre Que se activa Ah, Frank, ha caído Sí Creo que sí, sí he caído Se ha activado súper rápido Yo iba detrás vuestro Hay que ir más pegado Miquel, Miquel La pantalla no se toca Siéntate ahí ¿Quieres ir abajo otra vez o no? No, nada, suda Hay que ir o pegados O hacerlos todos Vale, avisar cuando estemos todos aquí Bueno, los otros pueden pasar Más allá izquierda Cuando pases tú Me avisas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Dispara, dispara Corre, corre, corre Los dos, fuera Hay que ir disparando Corriendo Uff, casi me vuelve a dar esto He dado como un perro Haciendo algo a terretica En el último minuto Cuidado Vale, cuidado El agua Almas Es que me caigo al agua No, en tres días Lo tonto Evite los chorros Y los charcos Vale, ya estamos Robotito Pasa rápidamente para evitar la asfixia Corre Estoy yendo tú, tío, ya ¿Estás corriendo? Tengo que salir de aquí Vale, Delta Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Yo ya estoy en el... En la salida Se está abriendo paso ahí Cuanto loco, eh Se va abriendo paso ahí Está loquísimo Parece el esternón, dice Este tipo está diciendo cosas Pero no dispare Es que se enfada No tengo muchas balas, eh De la meta Oye, llevamos un ratito de directo Ya son casi las 12 Ya, ya Bueno, tenemos tiempo No, no creo que quede mucho ya Al final de esta locura ¿Es esto el corazón? ¿De melón? No, eso es otro paso Esto, tío Me ha manchado la pantalla Eso, qué corazón Corte Dos arterias para destruir el corazón Del gusano perforado Hay que buscar en medalleta O sea, que te salga lo de la sierra Por aquí Venga, aquí Uf, está flipándolo Aquí, ¿no? No se puede decir Salto el chorro porque vamos a por marco Estás un poco manchado Estás un poco rojita Ahora, ¿qué? No sé ¿Qué es esto? Disparamos Ah, nos ha abierto por aquí un huevo La fiesta del chorro Cortemos nuestra salida de esta cosa Pero le hemos faltado al corazón Y sigue vivo, ¿no? ¿Por qué tendrá más de un corazón? Ah, tiene otro Le hemos faltado Llenos Llenos Bueno, debemos ver Pues, el de la mitad Vamos a hacer Unos 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 Huff Dejame ir a trabajar No Unos 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 Tengo todas las manos llenas de sangre, el medio cuerpo de sangre. Hostia, este tiene más, eh. Tres arterias. ¿Quieres cortar tu alguna? Que no esté perdida. Vale, corto de la última. Tengo aquí, tío. Se agafaste de otra corazón, ¿no? Venga, venga. Vamos a formar. Tío, ha pillado el ruido de la sierra. Vamos. Contra el control. ¿Se la ha quitado ahora? Tengo aquí, tío. Uff, está rayando Está en romper esta, a ver si lo quita Deja bajar Deja bajar Está rayando A ver Ahora Ahora, joder Si Que torturica, cojamos los cielos Bichos Tiene cuatro A la derecha, a la izquierda Cuántos corazones tiene este bicho Pues no lo sé Contacto, contacto, contacto Pequeño, pequeño Primero pequeño ¿No puedes tirarlo con las tierras? No ¿Por qué no? No sé Más dichos 150, seriamente 2.0 ¿Cómo que 150? Solo llevo 150 efectivos No entiendo No Es otra cosa Porque si yo llevo 300 ¿Qué? Yo no No pelees más que yo te voy 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 Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Ahora sí Personaje Cantus Personaje Cantus Ahora sí Sí que hemos acabado el acto ¿No? Parece que sí Oh no Voy a... Cama de corazones No me acabo Y eso sin corazones, ¿eh? Imagínate si hubiera corazones Es vehículo todo superior Cada uno que hace su agujero, ¿eh? Oh... Tapuzón Mira el órgano y todo por ahí Esa es una ultra chunga Estoy tosiendo sangre que no es... Ya has comido sangre a tu, tío No puedo ni empezar, pero... ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! Pero se quedan estirados en la sangre, ¿eh? Por eso Les tocaría una luchita, ¿no? Van rojos Y les dejan un buggy, ¿eh? O sea, no... No me saques de aquí, no Me lanzas un buggy y te espabinas Control. Requesté un pick-up, no un drop-off ¡No! 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 Que imagen más nítida, ¿eh? ¡No! 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 Tiene hasta el pelo rojo, ¿eh? Es para el detector de mentiras ¡Move out! Yo conduzco Y... Mira, bueno, por lo menos llueve y se limpia un poquito Tormenta en ciernes Cambio de capítulo Creo que nadie quería matar Sí, lo dejamos aquí, ¿no? Cuando acabe el vídeo Sí Mira cómo se limpian ahora con la lluvia Con la lluvia No han hecho posta, ¿eh? Para que no se tuvieran que usar Para que no tienen que ir siempre en rojo Bueno, gente Muy bien, Fran, ha sido un placer 88 minutos más en este capítulo En este capítulo Hashtag 7 Gears of War 2, acto 2 Lo vamos a dejar aquí Y si podemos esta tarde Hacemos otro Si no, a la noche Venga, hasta luego Pues... Hasta luego Adiós 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 Adiós